Buenas noches carináticos de mi alma, les traigo un top 10 que les va a romper el corazón, ay Dios mío que emoción, es que la lista de hoy está dedicada a los momentos más románticos del 2015. Empezamos por supuesto por el pollito y tete y su viaje de amor a Galápagos, donde se encontraron hasta a Chesley Bustamante. Mírales la cara. No es por nada pero... ¿Jesley qué pasó? ¿Jesley? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Jesley! Se le pararon los pelos a Jesley. Jesley tranquila, yo sé que estás enojada pero... Ya para, tranquila, tranquila. ¡Qué mierda! ¡Sorpresa! Ay no puedo creerlo, me muero. Ven acá. Quería darte un gusto más grande, quería darte una sorpresa bonita. No solamente cocinarte porque todo, aunque no lo creas que lo hice yo, en ese plato, te decoré, te puse tete, te amo, te puse tete, te amo, porque soy que tú. Qué lindo, qué lindo, amor. Sí. ¿Todo eso lo hiciste tú? Todo lo hice yo. Y eso no es todo. Te compré un pollito aquí a la paella. Podríamos hacer un top solo con los momentos más románticos del aqua dance, pero este se lo vamos a dedicar a Ronald y Carla, que se dieron este tan esperado beso al terminar el más apasionado de los bailes acuáticos. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar. Ay no, Careca está muerto, o al menos eso es lo que opina Ámbar Montenegro. Pero cuando entraron a combate eran dos tortolitos, que comieron sushi en una noche de luna llena. Uy no, ¿será que donde hubo fuego cenizas quedan? Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No te haya gustado la sorpresa, te traje un ramo de rosas, te traje unos chocolatitos. Tienes un solo vestido, no, no lo sé, si la riega es... Vemos un brindis por el amor que nos tenemos y por las cosas bonitas que vayan a pasar de aquí en adelante. Salud. Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina. En el puesto número 100 hay una parejita que recién comienza, pero quedará mucho que hablar. Ellos son los monstruos y este es su video romántico. Ese lugar tan especial, donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Esto es música para el mundo. Un adiós ocupa la sexta posición de nuestro conteo. El día en que la princesa tuvo que abandonar el combate y nadie lo sufrió tanto como su querido Pepe Tola. La princesa, el día de hoy, entre llantos, lágrimas y mucho dolor, ha tenido que decir adiós y ha tenido que dar un paso al costado. Yo creo que era un problema que ya venía hace prácticamente unas dos semanas atrás, personales por decisiones de la familia. La noticia o el comentario oficial es que los padres no aprueban la relación sentimental contigo. Yo sé que por ella es la persona que se traga las cosas, se traga demasiado, demasiado, demasiado y si supieran cómo ella se pone triste ya cuando se desahoga, es una cosa impresionante. Pero creo que la decisión que tomó ya fue definitiva. No se vayan que ya regresamos con propuestas de matrimonio, con vestos apasionados, con bailes sensuales, ¡ay, que vive el amor! Estamos de regreso con el top ten de momentos románticos de esta 2015. En el puesto número cinco hay otro video romántico. El que grabaron en las playas de Manaví, la rubia peligrosa y el león del valle. Eres necesaria en mi vida, te amo, por favor vuelves conmigo, te adoro mi reino, mi diosa, mi león. Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color, monaliza que dejaste. Es la testigo del dolor, aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante. Yo le di al corazón que te olvidar, rudamente me gritó que me callaras. Si me hubiera dicho que íbamos a ver a Brad Murguito de rodillas, el chico malo de Quito le propuso matrimonio a su dulce Ivanova en el primer programa de La Nueva de Combate. Solo quiero decirte que lo que voy a hacer ahora no es un compromiso ni es nada que te vaya a obligar a hacer algo. Es estúpido que te pido una respuesta ahorita porque no estamos a hacer un tiempo. Pero solo quiero que sepas que... Mira, este anillo que te lo voy a dar es un anillo de compromiso. Es un anillo que lo único que quiere decir es que si algún día tú decides regresar a mí, pase el tiempo que pase, mi corazón siempre va a estar esperándote. Dale, dale. Eres la mujer más importante de mi vida. No creo que si quisieras, aquí te voy a estar esperando toda la vida. Y dicen que es el mejor consejo. ¡Dios mío! John y Jessy tienen mil momentos románticos, pero el más conmovedor de todos llegó en el momento más difícil de su relación. El día en que parecía que todo se terminaba, pero un abrazo demostró que esta parejita tiene mucho futuro. Él quiere un tiempo cuando él se sienta bien y yo esté bien. Yo ya no voy a querer nada, en serio. Por más dura, con todo el dolor de mi alma, John Alice te lo digo, yo ya no voy a querer. Creo que ya no puedo decir de esta agua no debe ver, pero si no estás en los momentos difíciles, y las cosas cuando se pongan bien, quieres regresar, o sea, no, yo no estoy para eso. Tú me cambiaste en la vida, desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste en la vida. Otra propuesta ocupe el puesto número dos, o mejor dicho, dos propuestas. Juan del Valle invita a Yuri Bet a formar parte del equipo azul, y de paso, formar parte de su corazón. ¡Ay, qué emoción! La vida se encargó de ponerte en el naranja, Yuri Bet. Y yo creo que ha llegado el momento de que eso cambie. Es un uniforme, un uniforme para ti, Yuri Bet. Un uniforme azul. Los colores de mi amado y de mi preciado equipo azul. Quiero proponerte que seas mi novia, Yuri Bet. Uy, doble propuesta. La primera le entregó un uniforme azul y la segunda le dice, quiero que seas mi novia. Un beso de amor es un beso apasionado. Yuri Bet lo abraza. En doce meses de amor no hubo un momento más emocionante que este. El día en que el pollito Brian pidió otra oportunidad a su maría trentita Alonso. ¡Ay, qué emocionante! ¡Ahí viene el pollo! Y viene como todo un galán de telenovela. Vendido en smoking. Quiero hacerte esta rosa con mucho amor en el lugar y que me dé un besito en la mejilla. Un besito en la mejilla. ¿Ok? ¿Estás contento? Sí, claro. Mira mis manos, temblan así por ti. Sé que temblas por mí. Es con mucho amor, esto es como una unión. Donde quiero demostrarte todo el cariño y todo el amor que has tenido durante todo este tiempo conmigo. No he podido estar así muy bien sin ti. Y quiero otra vez estar contigo. Jorge. Oiga, Teté no pudo más que darle un abrazo. Está temblando. Las manos de Teté están temblando. ¿Sabes? Oiga, Teté. Oiga, Teté.